Hola, ¿cómo están? En esta ocasión estaremos haciendo este bonito moño con listón de 7,5 cm. Espero les guste, es un moño muy fácil de hacer. Estas son las medidas que vamos a ocupar. Dos listones de 7,5 cm de ancho por 34 cm de largo. Dos listones de 7,5 cm de ancho por 27 cm de largo. Dos listones de 7,5 cm de ancho por 26 cm de largo. Dos listones de 7,5 cm de ancho por 16 cm de largo. Listón de 1 cm de ancho, el necesario. Vamos a comenzar por sellar las orillas de los listones para evitar que se vayan a deshilar. Yo voy a hacer esto con todos los listones. Vamos a comenzar con los listones de 27 cm y también los de 26 cm. Yo voy a separar una pieza de cada una. Aquí tengo las dos piezas. Voy a comenzar por una de las piezas. Voy a doblar el listón a la mitad y voy a marcar únicamente muy poquito lo que va a ser el centro. Aquí ya he marcado el listón. Ahora vamos a doblar hacia abajo cada orilla. Se va a formar como si fuera un pequeño triángulo. De esta manera. Yo voy a colocar un broche en la parte de arriba para evitar que se vaya a mover. Y voy a hacer lo mismo con el siguiente lado. Aquí ya he colocado el broche. Voy a continuar con el siguiente lado. Igual lo he doblado hacia abajo. Coloco un broche nuevamente. Ahora yo voy a pasar un poquito el fuego del encendedor. Y voy a presionar un poco para que mi listón quede pegado. Esto es completamente opcional. Pueden colocar un poquito de silicón. Al momento de doblar cada orilla del listón. Yo lo voy a hacer de esta manera. Con la flama del medio. Ahora voy a continuar con el siguiente lado. Igual voy a hacer lo mismo. Como les había comentado. Pueden únicamente colocar un poquito de silicón. Al momento de doblar cada orilla del listón. Ahora voy a quitar los broches. Y voy a marcar un poquito esta parte del listón. Esto es completamente opcional. Pero su moño va a quedar mucho más bonito. Si hacen esto. Háganlo con mucho cuidado. Con la flama del medio. Para evitar manchar su listón. Por favor. Cualquier duda que tengan. Me dejan un mensaje. Trataré de responderles. Lo más pronto me sea posible. Aquí ya he terminado un lado. Ahora voy a continuar. Con el siguiente lado. Igual. He quitado el broche. Y voy a marcar un poquito. Con la flama del medio. Aquí tengo ya lista una de las piezas. Ahora voy a continuar. Con la segunda pieza. Hacemos exactamente lo mismo. Doblamos a la mitad del listón. Y marcamos un poquito. Lo que va a ser el centro. Aquí ya he marcado. Lo que va a ser el centro. Ahora voy a bajar. Cada orilla hacia abajo. De esta manera. Como les había comentado. Pueden colocar aquí un poquito de silicón. Yo voy a colocar un broche. Ahora voy a continuar. Con el siguiente lado. Igual. Lo he doblado hacia abajo. Y he colocado un broche. Ahora yo voy a pasar aquí un poquito. El fuego del encendedor. Y voy a presionar un poco. Para que mi listón quede pegado. Voy a hacer lo mismo. Con el siguiente lado. Pero como les había comentado. Pueden colocar únicamente. Un poquito de silicón. Yo lo voy a hacer de esta manera. Ahora igual como hice con la primera pieza. He quitado los broches. Y voy a marcar aquí un poquito. Con el fuego del encendedor. Si hacen esto. Háganlo con mucho cuidado. Para evitar dañar su listón. Espero les guste este moño. Queda muy bonito. Y es muy fácil de hacer. Y pueden hacerlo. En varias temáticas. Yo lo voy a hacer con temática. De 14 de febrero. Aquí yo voy a terminar. Con la segunda pieza. Yo voy a continuar. Con las piezas que me faltan. Pero fuera de cámara. Para no hacer muy largo el video. Aquí tengo ya listas. Las cuatro piezas. Yo voy a acomodarlas. En este orden. Voy a colocar la de 26 centímetros. Sobre la de 27 centímetros. Igual con las siguientes piezas. Que las marcas. Que de emparejas. Ahora voy a colocar un alfiler. Aquí en la parte del centro. Que es donde está la marca. Para evitar que el listón se vaya a mover. Yo voy a hacer lo mismo. Con las siguientes piezas de listón. Ahora voy a acomodar mi listón. De esta manera. Y voy a continuar. Con los listones de 16 centímetros de largo. Aquí tengo la pieza derecha. Y la pieza izquierda. Y la pieza izquierda. Doblamos esta orilla del listón. Y marcamos únicamente muy poquito. Lo que va a ser el centro. Pero únicamente muy poquito. Ahora colocamos esta marca. Justo aquí en la parte de en medio. Donde está el alfiler. Ahora acomodamos hacia atrás el listón. Lo emparejamos bien. Con el que está aquí en la parte de arriba. Después de eso. Yo voy a quitar el alfiler. Y lo voy a colocar nuevamente. Para sostener el listón. Y no se vaya a mover. Aquí ya he quitado el alfiler. Y lo estoy colocando nuevamente. Ahora voy a continuar. Con la siguiente pieza. Hacemos lo mismo. Doblamos de esta manera. Marcamos únicamente muy poquito. Lo que es el centro. Ahora colocamos esta marca. Justo aquí en la parte de en medio. Donde está el alfiler. Acomodamos el listón hacia atrás. Lo emparejamos. Con el que está aquí en la parte de arriba. Después de haberlo acomodado. Yo voy a quitar el alfiler. Y lo voy a colocar nuevamente. Para sostener los listones. Aquí ya he colocado el alfiler. Ya tengo las dos piezas listas. Ahora continuamos con el siguiente paso. Ahora este lado del listón. Lo vamos a doblar de esta manera. Vamos a acomodarlo bien. Vamos a colocar un broche para sostenerlo. Y no se vaya a mover. Y vamos a continuar con el siguiente lado. Y igual lo vamos a doblar. Lo acomodamos bien. Nos va a servir de guía. La parte que habíamos doblado al principio. Lo que es esta parte del listón. Lo doblamos. Y vamos a acomodarlo bien. Colocamos un broche para sostenerlo. Y no se vaya a mover. Y no se vaya a mover. Ahora voy a continuar con la siguiente pieza. Hacemos lo mismo. Doblamos el listón. De esta manera. Lo acomodamos bien. Acomodamos bien el listón. Y colocamos un broche para sostenerlo. Y vamos a continuar con el siguiente lado. Hacemos lo mismo. Doblamos el listón. Y después de acomodarlo. Colocamos un broche. Para evitar que se vaya a mover. Aquí tengo ya lista una pieza. Ahora continuamos con la segunda pieza. Esta vez voy a comenzar por la parte de abajo. Igual. Doblamos el listón. Lo acomodamos bien. Y voy a continuar. Con la parte de arriba. Vamos a doblar el listón. De esta manera. Lo acomodamos bien. Y colocamos un broche. Para sostenerlo. Y no se vaya a mover. Y vamos a continuar. Con el siguiente listón. Igual de la parte de abajo. Lo doblamos. Y lo vamos acomodando. Aquí ya he terminado. Aquí ya he terminado. Ahora yo voy a continuar. Con el siguiente paso. Voy a pasar las puntadas. En total van a llevar 10 puntadas. Aquí ya he comenzado. Aquí ya he comenzado con la puntada número 1. La puntada número 2. La puntada número 3. Voy a continuar con la puntada número 4. Y voy a ir quitando los broches. Y así yo voy a continuar. Con las puntadas que me faltan. Como les había comentado. En total son 10 puntadas. Aquí ya he terminado. Ya he pasado las 10 puntadas. Ahora con mucho cuidado. Jalamos el hilo. Para formar los pliegues. Después de formar los pliegues. Yo voy a pasar. El hilo y la aguja. Por los lados de los pliegues. Y voy a terminar. Con algunos nudos. Y voy a cortar el hilo. Si te ha gustado mi trabajo. Te invito a te suscribas. Enciendas la campanita. Y te invito a notificaciones. Para que no te pierdas. Ninguno de estos moños. Especaste. Inciendas. Encont senses. Y te invito. Imagina. Заlaw. ciendo el hilo. $2. Encentrado. Losnez voilà. Aquí ya he terminado, ya he cortado el hilo, yo voy a acomodar un poquito esta pieza y después de eso voy a continuar con la segunda pieza Y igual voy a dar 10 puntadas pero esta vez no voy a cortar el hilo Aquí tengo ya lista la segunda pieza, yo voy a unirlas con el hilo y la aguja, esto es completamente opcional, pueden unirlas únicamente con un poco de silicón A mi me gusta mucho más trabajar de esta manera Yo voy a continuar uniendo las dos piezas, aquí ya he terminado de unirlas, únicamente voy a terminar con algunos nudos y después de eso voy a cortar el hilo Aquí tengo ya listo mi moño, únicamente voy a acomodar un poco para darle forma También al final voy a colocar un poquito de silicón en la parte del centro para que quede mucho más cerrado Justo aquí, yo voy a reservar el moño a un lado y voy a continuar con los listones de 34 centímetros Voy a colocar una orilla encima de otra aproximadamente un centímetro y voy a colocar algunos alfileres Yo voy a hacer lo mismo con el siguiente listón ¡Gracias! 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 Aquí ya he colocado los alfileres, ahora voy a checar que estén parejos Después de eso voy a doblar el listón a la mitad y voy a marcar lo que va a ser el centro Ahora voy a colocar la marca justo aquí donde está el alfiler Voy a quitar el alfiler y voy a comenzar a pasar las puntadas Yo voy a parar en la puntada número 4 dejando un espacio en la parte de abajo Y ahora voy a continuar con el siguiente listón Igual lo doblamos a la mitad, marcamos lo que va a ser el centro Y después de eso voy a colocar esta marca justo donde está el alfiler Voy a quitar el alfiler, ahora voy a colocar esta pieza dentro de la otra Que las marcas queden parejas Después de eso yo voy a continuar con las puntadas que me faltan Ya he quitado los alfileres, aquí voy con la puntada número 5, 6 y voy a continuar con la puntada número 7, 8, 9 y la puntada número 10 Aquí ya he pasado a las 10 puntadas, he jalado el hilo para formar los pliegues Después de formar los pliegues yo voy a acomodar un poco mi moño Y voy a dar algunas lazadas para después de eso terminar con algunos nudos Pero no voy a cortar el hilo Esto de no cortar el hilo es completamente opcional Pueden cortarlo y únicamente pegar sus moños con silicón Aquí ya voy a terminar con algunos nudos Aquí tengo ya listo mi moño base Ahora yo voy a colocar un poquito de silicón aquí en el centro Para después de eso colocar el siguiente moño Aquí ya he colocado el moño También voy a colocar aquí en el centro un poquito de silicón Como les había comentado Justo aquí yo voy a comenzar a colocar el silicón Únicamente muy poquito para que quede mucho más cerrado Ahora con el hilo que no he cortado Yo voy a dar algunas lazadas Y voy a terminar por la parte de atrás con algunos nudos Y voy a cortar el hilo Como les había comentado esto es completamente opcional Pueden pegar sus moños únicamente con un poco de silicón Aquí tengo listo mi moño Voy a acomodarlo un poco para después de eso Colocar el broche y el listón que llevan en la parte del medio Aquí en medio voy a colocar un poquito de silicón Voy a colocar el listón justo aquí Ahora voy a colocar el broche que lleva aquí en la parte de atrás Voy a colocarle un poco de silicón a mi broche Y lo voy a colocar en mi moño Voy a esperar a que pegue muy bien Después de que ha pegado Yo voy a continuar colocando el listón Aquí he colocado un poco de silicón Y yo voy a continuar colocando mi listón Aquí he abierto un poco mi broche Voy a colocarle un poquito de silicón Aquí en la parte del medio Y voy a continuar colocando el listón Aquí en la parte de arriba voy a cortar el listón Y después de eso lo voy a sellar Y lo voy a pegar con un poquito de silicón Aquí ya he pegado mi listón Voy a acomodar un poco mi moño A este moño le voy a colocar un bonito centro Ahorita se los voy a mostrar Yo voy a colocar esta clay Le he colocado un pedacito de fieltro en la parte de atrás Le he colocado un poco de pegamento Ahora voy a colocar un poquito de silicón Y lo voy a pegar en el centro de mi moño Aquí ya la he colocado en el centro Hago un poco de presión para que pegue muy bien Yo voy a esperar a que pegue bien Ya que ha pegado Voy a acomodar un poco mi moño Para colocar un poquito de pegamento Y colocar algunos cristales Aquí ya he comenzado a colocar cristales Yo voy a continuar colocando cristales en mi moño Y también una decoración Aquí ya he terminado Únicamente voy a acomodarlo un poco Para darle forma Y así quedó nuestro moño del día de hoy Espero les haya gustado Muchas gracias por ver y compartir mis videos Se los agradezco mucho Que tengan un hermoso día Que Dios los bendiga Y nos vemos en un próximo video Adiós